Hablando de los deliveries y de las promociones especiales... ¿No hay una de descuento para las empanadas? ¡Qué tremendo! Ahora yo digo... Tenés que pagar un plus, pero digamos... Es un caso muy serio, ¿no? El ingenio, por un lado, de cómo ocultar la droga... Sí, sí, y además no es un chiste eso de promoción especial, porque las cajas que tenían droga, las cajas de empanadas que tenían droga, decían promoción especial y la diferenciaban... Pará, pará, pero yo quiero saber, ¿era caja de empanadas o la empanada tenía también? No, no, por una cuestión de temperatura, detalló el comisario Narzala, la droga no iba dentro de las empanadas. No llegó a confeccionarse la empanada. Si no, iba al lado. Pero todo se descubrió de una manera tragicómica, yo diría, porque hace tres semanas, todo comenzó hace tres semanas, cuando un pastor evangelista que tiene un templo evangelista en la zona norte, pidió una docena de empanadas para él y para tres colaboradores que lo acompañaban. Grande fue su sorpresa. Pagaba el pastor. Cuando junto con las empanadas que pagaba el pastor, o tal vez lo feligrese con el diezmo que... Que dejaron en esa... Que dejaron esa noche, en esa larga noche, encontraron una tiza de aproximadamente 4 gramos de cocaína. El pastor inmediatamente se dirigió a la jefatura departamental del Conurbano Norte, donde se hizo la denuncia, y ahí empieza la investigación. La investigación estaba basada en las cámaras de seguridad que pone la municipalidad en diversas avenidas. Ahí, digamos, se detectó la presencia de, por lo menos, un muchacho que iba en una motocicleta de baja cilindrada, repartiendo tanto empanadas como dosis de cocaína y de paco. Esto derivó en tres allanamientos efectuados en la localidad de Benavides. Hubo dos allanamientos en la localidad de Pacheco, y otra en la casa, en el domicilio, del muchacho del delivery, ubicada en la calle Triunvirato al 1000 de la localidad de Tigre. En todos estos operativos fueron detenidas cinco personas y se secuestró una cantidad significativa, que no fue detallada la cantidad significativa, de marihuana. Acido lisérgico, que es una droga que prácticamente se ha dejado de consumir en Argentina. Cocaína y paco. Estas dos últimas sustancias eran repartidas por la modalidad del delivery, valga la redundancia, El delivery que la gente conoce, la motito, llama, teléfono, entrega a domicilio. Exactamente. Le decías una promoción especial y él sabía qué promoción especial. Había como un código. Había un código, evidentemente. Están los muñecos que se vistan en el pan. Bueno, esta gente ahora está detenida y... Y reparte para otro lado. Y reparte para otro lado. Adentro de las rejas, ¿no? Por ahora. Por ahora. Hay que decir que nosotros nos reímos, pero de verdad es que el ingenio para la delincuencia nos sigue sorprendiendo. Gracias. Gracias.